Música Aplausos 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 A ella le sacó la vida porque él quiso Y nosotros pedimos justicia La hermana de ella está destrozada Dios quiero que le dé fuerza para criar esos chicos Porque ahora hay que ver cómo sanar esos chicos Daniela tomaba el pecho, la de un año Y el más grande, el de 14, dice que él no pudo hacer nada Que el padre tenía más fuerza que él Y sí, si tiene 14 años, pobrecito Así que Dios quiera que ellos estén bien Lo que pasa es que Romina no contaba Él la había aslado completamente Echaba las hermanas, nunca compartimos, no podíamos compartir nada Ella para mí del miedo nunca lo denunció Pero la gente la había golpeado Y nosotros sabíamos que no Pero ella, no sé si es algo enfermizo O ella lo amaba Es eso Y ella vivía para los hijos Dejó de trabajar y vivía para los hijos Y joven, porque ella era joven Pero él estaba enfermo Y la encerraba Y son los vecinos que ni la veían salir al patio Y preguntaban dónde estaba ella Y él la tenía encerrada adentro Aplausos 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 Aplausos